Vale, 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 para nada me lo esperaba, pero aquí estoy con otra quest de Nathgrim, aparentemente. Estoy probando grabar con Fraps de nuevo, esta vez a pantalla completa, es decir, 1080p, algo que para mí es algo súper inusual, pero bueno, mi bienvenida tradicional. Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en World Warcraft Mist of Pandaria, y aquí estamos con la continuación de mi historia del parche 5.1. Literalmente al día de después, porque me compré una chapita que, bueno, por cierto, un truco para aquellos que lleguéis ya a venerado o reverencia... ¿Cómo es en castellano? ¿Venerado? Venerado, venerado, venerado. Cuando lleguéis a venerado con cualquier facción de Pandaria, ahora podéis hacer una cosa, podéis comprar gran mención de X facción. Que lo que hace es, uso, desbloqueo, un aumento de ganancia de reputación, de un 100% con la ofensiva dominancia de este caso, para todos los personajes de esta cuenta. ¿Qué pasa? Que ahora consigo el doble de reputación por cualquier quest. Por eso he conseguido todo esto prácticamente en un día de diarias, que han sido como 5 diarias, creo. Y aquí estoy con una nueva quest, y aparentemente es la famosa quest de Luna Argenta, que yo ya le he leído un poco sobre ella, pero no os voy a spoilerar nada, porque tampoco tengo muy claro de qué va a tratar. Pero sí, hoy vamos a ver de qué trata esta quest. Quiero mis resultados. Ah, Ylander, el jefe de guerra, me ha ordenado que te envíe a Luna Argenta. Se está impacientando con el progreso de investigación de Lorzemar, y cree que tu experiencia única con los Mogu podría ser de utilidad. Ve a Luna Argenta y exígele a Lorzemar que mejore el progreso de su proyecto. Habla con Lorzemar Teron en la ciudad de Luna Argenta. Vale, pues tengo que ir a Luna Argenta. ¿Cómo voy a ir a Luna Argenta? Pues... Ah, sí. Vale. De paso os enseño cómo se va a Luna Argenta desde Pandaria, usando piedra de hogar y a Orgrimar. Hay portales en el santuario de las dos lunas, pero no sé, yo prefiero tener mi piedra de hogar siempre en Orgrimar, es algo más cómodo para mí, además es ya cuestión de costumbre. Aparte de esa época en la que teníamos nuestras piedras de hogar en Dalaran, que fue una época bonita, sí. Dalaran aún tendrá que volver ahí seguramente para alguna de estas quests. ¿Veis qué Orgrimar está vacía? Porque estoy jugando a las dos de la mañana. Una noche de... ¿hoy es miércoles? Miércoles a jueves, bueno, ya es jueves. Tengo que pillar el cepelín, este cepelín, básicamente, hacia entrañas, porque desde ahí es como se llega a Luna Argenta de manera más sencilla. Qué pena, ahora no tengo que usar el transporte del UG, ese o como se llame, que te va contando las cosas poco a poco, como ya dije en el anterior vídeo. Es un mono que te va contando cosas. Los monos que cuentan cosas son bastante divertidos. De hecho no hay nadie en mi guild, lo cual me sorprende un poco. Suele estar petado de peña. Hay gente que no se ha visto hace tres años, brutal. Sí, es que no suele echar a gente, la verdad, no sé. Creo que si algún día vuelven a conectarse, significaría algo para ellos. Entrar aquí y ver que... Estoy bostezando, joder, qué sueño. Y ver que no les han echado. Quería irme a dormir ya, pero vi que tenía esta quest y como sé que no podré grabarla próximamente, prefiero grabarla ahora y ya deshacerme de ella. Para el resto de mis días. No, pero al menos para un par de días. Porque de hecho no sé cuándo va a subirse esto. Lo estoy grabando el día después de subir el anterior capítulo. Sin embargo creo que solo lo podré subir la semana que viene. Así que lo siento por tardar un poco. Tendría que poner un aviso de spoiler a lo que lo pienso al principio de cada vídeo. Es de estos porque la verdad es que voy a spoilear bastante. Bueno, por otra parte he visto que en los comentarios me decís que la mayoría de los visitantes de esta serie es gente que abandonó el WoW pero sí que se interesa por la historia. Y bueno, supongo que tiene sentido porque el WoW de historia últimamente tenía poca. Sobre todo un cataclism de historia era muy meh. Pero en Mist of Pandaria aparentemente se lo quieren tomar más en serio. El desarrollo del mundo y demás. La verdad es que se les está dando muy bien de momento. Lo malo es que el parche 5.0, es decir, Pandaria en sí, estaba genialmente doblada. Ya lo habéis podido ver en mi review de Mist of Pandaria. Y sin embargo el 5.1 no lo han doblado siquiera al castellano. Lo tengo que doblar todo yo en vivo y ya sabéis que yo soy malo leyendo. No sé leer. Pero sí, que yo sepa en inglés sí que han doblado todas estas quests. Bueno, quests no, pero las conversaciones entre los personajes clave. Porque de hecho habían datamineando las conversaciones de Lord Zemar y todo eso. Y según lo que he leído así por encima, esta quest era bastante importante. Así que, preparémonos. Como estoy grabando esto a 1080p que creo que lo voy a subir a 720p como siempre. Creo que esto me va a pesar como 300 gigas el vídeo. Si ya he mirado la primera parte del vídeo y pesaban los primeros 13 segundos, pesaban 1 giga y 370 megas. Así que imaginaros, voy a ver un poco de gaseosa. Gaseosa. Qué buena está. Sabes que tengo sed de agua normal, pero se me acabó y tiré la botella al suelo. Se lo ves, tío. Algún peletero con todo el equipo. Equipo, mal escrito. De cuero, agi, pvp. Y yo no soy peletero. Yo soy un herrero. Pero soy encantador. Soy un herrero encantador. Coño. Un ametillo. Hostia. Que me pierdo el bus tanto tiempo esperando. Por cierto, si alguien se lía con los cepalines, otra mini guía mía. Aquí tenéis las banderas de donde va. Veis que ahí hay banderas trolls. Ahí está la bandera troll. Eso significa que lleva a... ¿Cómo se llama la zona esta? A Vega de Tuercespina. Este lleva entrañas. Estos, el de allí lleva tótems. Eso lleva a Murgor. Y el de aquí no tiene nada, pero es el único que viene con luces y con forma de tiburón. Que es el que lleva a Rasga Norte. En concreto, al punto de la Tundra Boreal. No recuerdo cómo se llama. Pero es la zona donde no empecé. Aunque en teoría era la zona más históricamente cargada para la horda. Yo empecé en el fiordo a Kiloneal. Que se consigue desde entrañas. Y me pareció una elección correcta. Porque es una zona mucho más bonita. Sobre todo en cuanto a música. Sí, así es como lleno mi tiempo vacío de las series. Porque, no sé. Más que nada lo hago. Porque me da pereza acelerarlo luego en el Adobe Premiere Pro. Porque me da pereza editar los vídeos, básicamente. Y bueno, vosotros escucháis más información inútil. He atravesado esa montaña. Así tenéis más información inútil de mis aventuras en el... Rasga Norte. Puede rasgar el Norte. Ah, que bien rasgo el Norte. A ver. Cállate, música Goblin. Allá a la derecha es donde vimos el primer capítulo de Leyendas del Bú. Que por cierto, pronto subiré aquel capítulo que todos estáis pidiendo durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que me falta un trozo por grabar ahí. Que lamentablemente no pude conseguir grabar en mi primera sesión de grabación. Y además tengo otro más preparado que ya veréis pronto. No sé si he subido de hecho el de... Creo que sí. He subido el de la zona subacuática del metro ya. Voy a mirarlo un momento. Hostia, pues no lo he subido. Yo pensando que ya lo... Hostia, que aquí no es. Yo pensando que ya lo habéis visto. Vaya, spoiler. Pues eso. Veréis. ¿Por qué hay una arena ahí aquí? Espera, ¿para qué bajo? No tengo que bajar. Dios, seguro que estabais gritando a todos a la pantalla. Ah, no tenía que bajar en frañas. Vale, no os deis cuenta de este lapsus mío. Y sí, me temo que aún no he subido ese capítulo. Qué raro. Pensaba que ya estaba subido. Luego me puse a pensar que por qué no me acuerdo de ningún comentario vuestro diciendo que es el capítulo más aburrido de la serie. Que lo es. Así que me extrañó un poco. No sé por qué no lo he subido. Creía que ya estaba subido. Este es el orbe de traslado a Luna Argenta. Estoy sobre una montura. Pues desmóndame, tío. Macho. No sé si es la mejor manera de entrar en Luna Argenta para ver una cuesta así de guay. Supongo que sería más fácil entrar por la puerta principal. Pero bueno. Meh. Sí, ya me he enterado que Akama es feo. Podéis quitar esta pantalla de carga. Tiene que ser sumamente incómoda la armadura de Mayef, la verdad. Pero a lo máximo. Sí, ya he llegado aquí. Estamos intentando desvelar los secretos de uno de los artefactos mogu que Garros insistió que investigáramos. Pero se nos está complicando porque todo el que explora con magia se ve afectado con emociones negativas y salvajes. Pues no entendí esa frase. Primero de cual. Le he pedido ayuda al ultimago Aezas de los Atracasol con la esperanza de que él y Romath resuelvan este puzzle. ¿Dónde está el Aezas? Que ese tío me cae bien. Te han solicitado a ti en concreto, pero por lo visto tienes una experiencia importante. Ve a la cámara que hay bajo la plaza del errante, aliste y ayúdalos. Ayuda a Aezas y a Romath. Romath está aquí. ¿Va ahí conmigo? Un experimento. Romath, vamos. Sí, sí, Marathas, Maranore. Romath, vamos. Romath. Tío, pisao. Bueno, aparentemente los alis intentaron matar al orte Marcelón. ¡Fail! Una razón más para no ser alien en este juego. Y un paladín que iba con auto a correr por ahí. Voy a pillarme mi montura. Guay, Marcelo Celestial. Apenas he gastado 20 euros en esta montura. Yo me gasté 9000 euros. Yo sé que es una ofertaza. 20 euros por 9000 euros. Y yo podría trabajar en el WoW. Me conseguiría 9000 euros cada día y 20 euros cada día prácticamente gratis. 9000 euros en el WoW. Se consiguen en nada, son súper fáciles de conseguir. Uh, ¿quién es este tío? Espera. He oído un... Ah, le están peleándose con los muñecos de... Atención, Ylander. Se requiere de tu presencia en la cámara situada detrás de esta unidad. Jeje, lol. Aquí es donde hice una quest de paladín. Hace muchos años, cuando aún había quests de paladín. Hoy en día ya no se hacen esas cosas. Pero sí, me acuerdo que era sumamente difícil encontrar esta zona. Espera, ¿puedo hablar con él? No, da igual. En, 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 cortinas. ¡Plu! Y guardias, nivel 20. Caballero de sangre adentro. Sí, aquí hice una quest de... Hostias, ¿qué mierdas es esto? Ahí estás. ¿Qué tal estás, tío? Mola tu capucha, como siempre. Macho, hola. Jaina Valiente es la nueva líder de Kirin Tor. ¿Cómo? ¿Por qué Jaina es la líder de Kirin Tor? ¿No era... ¿Cómo se llamaba? Eh, Kromger, no. ¿Cómo se llamaba el aprendiz de Mediv? No recuerdo. Se lo dejó de la ciudadela en manos de la alianza, por mucho que a esas le guste presumir de neutralidad. A lo mejor a este joven se le ha olvidado, pero la alianza intentó encerrarnos y masacrarnos durante la tercera guerra. Eso es verdad. Perdona si no comparto su fe en su neutralidad. ¿Y qué dice este? Luna Argenta es aliada de Dalaran desde hace más de dos mil años. No se trata de una amistad que se pueda olvidar por capricho de nuestro estimado jefe de Garnal. Ah, has venido por el artefacto. Lozemar quiere un informe sobre el estado del experimento. Venga, venga, venga. Lozemar quiere un informe o es su homo Garros el que lo pide. Dile a los dos que este experimento es una pérdida de tiempo. Los mogu obtenían su poder esclavizando la esencia vital de otras criaturas. ¿Es eso algo en lo que debe meterse nuestro jefe de guerra? Es el mismo camino que ya recorrió que el Taz Caminante del Sol y casi fue el fin de nuestro pueblo. ¿Por qué aceptamos órdenes de alguien que quiere hacernos pasar por lo mismo? Pues la verdad es que sí, tíos. Vamos a unirnos a la alianza. Ah, que va. Lozemar quiere un informe. Este dispositivo Corun es similar a los cristales viles que antaño utilizábamos para esclavizar energías demoníacas. Ya se trate de un demonio, de un espíritu furioso, de la manifestación elemental de una emoción al principio es más o menos el mismo. Pero antes debemos comprobar cuán intacta permanece la entidad que contiene el artefacto. Todo que tienes experiencia con los mogu y demás peligros de pantalla sería tan amable de hacer los honores. Ya hemos desactivado casi todos los resguardos protectores. Solo tienes que ajustar el disco intensificador del dispositivo y prepararte para lo que salga. ¿Qué es el drado de la pandórica? El doctor. Uy, o un shock quizás. Vaya. Ahora se pelean los dos. Me cago en la hostia. Y 5.000 vidas, machos. Seguro que mete más hostias que yo, pero tiene 5.000 vidas. Y yo tengo 360. Me cago en la hostia. Venga, vamos a matar al bichito. Hostias. No sé qué es el cabrón este tío. ¡Muerede! ¡Muerede, listillo! ¡Muerede, feo! Venga, los guardias de luna argentina, ayudadme un poco. Pero si ya... No estaba ahí, pero bueno, da igual. Eso es algo que me suele pasar, por cierto. No sé si a alguien más le pasa. O sea, que es casi siempre que los bichitos estos de Shao, los Mogu o lo que sea, ¿veis? Ponen un área así que te avisa dónde va a estar el área. Yo me quito de ahí. Y sin embargo, casi siempre me vuelve a dar, aunque yo ya no esté ahí. Y es un poco molesto a veces, porque ¿para qué esquivas si no? Vale, se ha matado. Se ha concentrado, se llama. ¿Qué ha sido eso? Eso. Se pone CCR de repente. CCR. Ha transcurrido al menos una edad desde este mundo, desde que sentí una emoción comparable a esta. Romath. No sé qué me ha pasado. Se habéis peleado, tíos. Parece que esa energía Shao es mucho más poderosa de lo que pensábamos. Sí, tíos. Hostia, ¿quién tiene más vida? Ah, esa es gana. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Por qué tengo como una...? Ah, tengo que subir. Espera. No. Espera, esto ya lo he visto. Vale. Pues, bueno, voy a subir. Supongo que tengo que subir. No tengo ni idea, la verdad. Localiza la Arcanist mecánica. Venga, vamos a localizar la Arcanist mecánica. Ah, claro. Supongo que tenía que haber hablado con ella para completar la quest. Como es debido. Cago en la hostia. Sí. Localiza. Ahora tengo que hablar con el tío de abajo y completar la quest. La hostia. Cronología alternada. Como en Doctor Who. Una serie de la cual soy un gran fan, aunque me he perdido la última temporada. Ya la veré algún día. No me jodas que tengo que subir algo así. A ver, ¿dónde tengo que completar la cuesta? Habla con el Orce Mar... Ah, tengo que subir otra vez. Espera. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. ¿O no? ¿Cómo...? ¿Dónde está el Orce Marterón? Algo falla aquí. No me digas que tengo que volver a matar a esa criatura. Ya he roto la cuesta. Hay que fastidiarse. ¡Y! Pelimuerta se llama. Me temo que sí que he roto la cuesta, ¿verdad? Tiene toda la pinta. ¿O no? ¡Neeeee! ¡Neeeee! Sí, le he roto. Porque no tengo que hablar con el instructor de paladines. Tengo que hablar con el Orce Marterón que está ahí abajo. ¡Cajo en la hostia! ¡Ale, a matar a la criatura de nuevo! Hagamos un corte. No hemos visto nada. Anda, un Arcanis mecánica. Vamos a bajar ahí abajo a ver qué va a pasar. Sí, sí. Yo aquí hice una quest de paladín cuando aún se hacían quest de paladín, ¿sabéis? Ahora hoy en día ya nadie hace ese quest porque a nadie le importa la historia ni nada por el estilo. ¡Eh! ¡Cortina! Sí. ¿Qué pasa ahí? Hay un Sha. Dios mío. Está matando a una nueva muerta que se llama Pelimuerta. Nunca he visto una nueva muerta llamada Pelimuerta. Venga, que se la cargue ella en realidad porque... Algo que se ha copiado de Guild Wars 2 en el WoW en Mist of Pandaria es que los bichos importantes, hasta si les pegas solo una hostia, si les pegáis varias personas a la vez, aos cuenta a todos. Eso es algo bastante agradecedor, agradecible. Vale, porque es algo sumamente útil también. ¡Eh! ¿Me he salido? Sí, me he salido. Vale, muérete ya, tío, que ya te he mandado. ¿Por qué? Yo he estado fuera de eso, pero vale. Ya te he mandado una vez. Muérete otra. Sí, ahora tiene que venir el Orce Marcelón. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Dónde está el Orce Marcelón? Pues nada, voy a volver a la Argentina al centro. Creo que está mal lo que es la cuesta en sí. Porque esa tía se ha quedado quieta ahí y también me sigue. Aparentemente el Orce Marcelón no viene aquí, sino que tienes que volver a hablar con él ahí arriba. Bueno, pues nada, vamos a hablar con él. No sé si es un bug o... Bueno, sí, sí que es un bug. O bien es un bug el que no venga él aquí. O bien es un bug el que... La misión temar que la cuesta aquí. Me hipogrifo argenta. Lo que me ha costado conseguir esta montura. El Slamorgon no es tan guay como me lo he esperado, la verdad. Tiene unos polígonos muy feos. La cola está muy mal hecha. Y no sé, las texturas son un poco feuchas, que digamos. Espero que os guste este formato de vídeo. Y... Que no os moleste, que no me concentre tanto en la historia como en... Cajón de la hostia. A ver, ¿qué pasa ahora? Bueno, ¿por qué no...? Vale, el tipo no vino. Ni tampoco puedo hablar con él aquí. ¿Qué hago? ¿Tengo que cancelar la cuesta y empezarlo de nuevo? Dios mío. Creo que voy a cortar para no aburriros más. Y ya grabaré de nuevo cuando descubra el misterio de esta cuesta. Vale, así que era cuestión de reloguear. He apagado el juego, he vuelto a encenderlo. Y ahora aparentemente sí que me sale. Porque cuando le doy aquí, me sale Dorcemar, Cerón, en esta dirección. Antes no me salía. Así que... Sí, ahí está. Vaya, vaya, vaya. Vox por doquier. Como no tenía meses para comprobarlo todo. En la PTR. Esta forma de espiadada es la que Garros utiliza en mi pueblo. Se está volviendo intolerable. Si no hubieras estado aquí para ayudar, no sé lo que podría haber pasado. Vale. Completado. ¿Puedo hablar con tu... ¿El levantamiento de los elfos de sangre? ¡Oh, sí, le han doblado! Eres un ejemplo para la Horda. Tus hazañas en Rasga Norte y durante el cataclismo son legendarias. Por eso, confío en tu discreción. Sí, tío. Soy forestal, no un político. Pero me guste o no, el liderazgo ha recaído sobre mis hombros. Mi pueblo, después de tantas traiciones y tantos desafíos, confía en mí para asegurar su futuro. Fueron la intolerancia y los recelos de la Alianza lo que nos empujó a los Sindorei y a la Horda. Ahora miro a nuestro jefe de guerra y empiezo a ver la misma discriminación. No le importa sacrificarnos para alcanzar sus fines. No me quedaré de brazos cruzados si los intereses de la Horda se oponen a los de mi pueblo. Podría replantearme viejas alianzas. Mantén los ojos abiertos. Estamos todos juntos en esto. Por ahora. Sí, Lord Zemar, venga, que yo te sigo. Que tu hermandura mola. Y si te sigo a lo mejor me la das. Pero bueno, aparentemente esto ha sido la próxima quest de la 5.1. Como podéis ver solo quedan 5 más. Así que supongo que en cuestión de un par de semanas ya las tendré todas y ya las subiré todas a este canal. Y bueno, después de eso no os preocupéis. Habrá más series guays de historias y demás. Pero bueno, es un poco pronto para hablar de ello de momento supongo. Así que nada, espero que os haya gustado esta nueva instalación de la serie. Y también que os haya gustado este nuevo formato de la serie. Donde en vez de cortar trozos, aunque sí que corté uno al final. Os cuento más o menos lo que va pasando con el WoW y más o menos lo que me interesa o lo que no me interesa. O cualquier tontería que se me pasa por la cabeza. Lo dicho como siempre. Dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca, este tío es invisible. Que mal amores.